Estos días muchachos estuve trabajando en mi lugar secreto en donde tengo las cámaras aquí y puedo ver a todos, todo lo que hacen Bueno, estuve viendo exactamente como trolearlos y como hacerle un montón de bromas a todos porque ya se imaginarán He vuelto para hacerles trampas y para hacerles troleos y para vengarme de todas las jugadas que me han hecho Porque si, siempre, siempre han sido de las personas que les gusta hacerme trampa, que les gusta hacerme molestarme Entonces yo dije, ¿saben qué? Yo también los voy a hacer, yo también los voy a hacer trampa y yo también los voy a trolear y los voy a molestar Pero obviamente de una manera sana, pero voy a divertirme mucho muchachos porque voy a hacer lo que ellos han estado haciendo estos Pero en fin, tengo aquí ya todas las cámaras, toda la ciudad está repleta de cámaras Y bueno, justo aquí en la señal de mi cuarto, de este cuarto mágico hacker, encuentro todo lo que hacen cualquier persona en este preciso momento Por ejemplo, yo entro por aquí y puedo ver que Timmyman está en una cita con Timmywoman Así, sí, para que lo sepan Ahí están, tienen una cita con Timmywoman Pero bueno, ya tengo todo esto ahí listo para ver los pasos de cada uno Y cuando alguien me trolea o me haga alguna broma, yo sabré defenderme muchachos Porque sí, ya estoy cansada de que siempre me hagan bromas y yo no sepa cómo defenderme Pero bueno, ay chicos, hoy día va a ser un día bastante extremadamente increíble Porque el día de hoy vamos a resolver No sé qué vamos a resolver, pero vamos a resolver seguro muchas aventuras Así que vamos a sentarnos aquí y a esperar a que ese reloj de a las 12 Y que vengan muchas aventuras Bueno, yo creo que sentarnos aquí y a hacer nada va a ser bastante difícil Porque las cosas no llegan a los pies de uno, ¿verdad? Corcholis ¿Qué? ¿Logran la puerta? Justamente estabas diciendo que las cosas no llegan a los pies y... ¡Ey! Speakerman, ¿eres tú? Hola, hola, con permiso Pero que pregunte, Speakerman, ¿eres tú? No, ¿qué va a ser? Obviamente es él No soy yo, soy Ah, ya, no te hagas ser gracioso Que no te he estado diciendo a ti Perdón, mora, es que estoy muy contento ¿Por qué estás muy contento? ¿Qué pasa? Es que estoy contento y un poco nervioso, ¿sabes? Porque he venido a hacerte una propuesta muy increíble Si te invito a mi... No me acuerdo cómo tenía la letra Pero es una propuesta indecente No, increíble, no indecente, mora, por favor Bueno, no sé, hoy en día ya no se sabe Pero bueno, increíble Entonces dime, porque estoy muy aburrida Estaba esperando Aquí hay una aventura aquí Y la verdad es que no llegamos a ninguna aventura por el momento Bueno, yo tengo... No es una aventura, pero sí es una aventura muy increíble Porque todo es increíble a tu lado Ay, qué lindo Pero bueno, entonces... Dímela, dímela Te escucho Dímelo al oído Venga, acércate Al oído, al oído Ah, mira, mira ¿Qué te parece si tenemos un día nosotros juntos y... 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 y vamos a comer y hacer muchas cosas divertidas tú y yo? ¿Qué te parece? ¡A comer! ¡Sí! Quiero comer tacos Quiero comer quesadillas No, 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 espérate Quiero comer alitas Alitas a la barbecue No, 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 espérate Quiero comer una hamburguesa No, 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 una pizza Sushi No ¡Ay! ¿Qué podemos comer? Podemos comer lo que queremos Ah, sí, de verdad Sí, mira, tengo todo mi dinero Uy, te pagaron Me han pagado por todo mi trabajo contra los esquivis Así que lo primero que pensé fue invitarte a hacer algo juntos Pues, aceptó, 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 sí Aceptó, 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 sí Aceptó, aceptó, aceptó Bueno, ya ven aquí ¿A dónde me llevas? Ay, perdón No me cierro, por favor Te sigo, te sigo ¿A dónde vamos? Dime Vamos a ir al lugar más increíble de todo este pueblo ¿Ah, sí? ¿A dónde? ¿A dónde? El puestito de Camalardo El puestito... Ahí, ahí en el puestito de Camalardo No era otro restaurante El puestito de Camalardo ¿O quieres comer en un lugar más fino? Pues no sé Porque tengo el dinero suficiente ¿A dónde vas a invitar? No sé, yo qué voy a saber ¿Tú sabías dónde ir? Pues puedes ir a dónde queremos, Mora Por eso te pregunto Yo quería invitarte al puestito de Camalardo Es donde tú quieras ir Porque tú sabes dónde tenías que ir Allá vas al restaurante Vamos Ah, sí Vamos al restaurante ¿Tienes plata para eso? Te dije que me han pagado Por todo mi trabajo Es muy cierto Es muy cierto Ay, entonces vamos a pasar Una tarde emocionante Y muy bonita Aquí adentro ¡Qué genial! Perfecto, sí Y después de eso Vamos a hacer más cosas, Mora Pero eso es sorpresa Así que adelante Aquí entré Y entré Y entré A ver Ay, qué bonito restaurante Siempre me gusta venir a este restaurante Es muy increíble Hola, señor Camalardo Hola, chicos Bienvenidos Sean los dos Vayan a su mesa Siéntense donde quieran Y disfruten de la comida Ay, gracias, señor Camalardo A ver Aquí estoy Aquí 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 me quiero sentar Ok, perfecto ¿Y qué quieres de comer? Me parece Para unos ricos tacos Sí, sí, sí A mí también Ay, pídate uno para ti Y uno para mí, ¿ok? Pídetelo, pídetelo Pídetelo Ok, perfecto Perfecto, espera Y ya voy, ya voy Y se los consulto Con Camalardo La verdad es que tengo mucha hambre Voy, voy, voy Anda, anda, anda Ay, chicos Yo también quiero Unos ricos taquitos Así todos sabrosones Yuhuu Yuhuu Ay, qué feliz me hace salir aquí Con el piquero Ay, ay Perdón Ay, perdón Aquí es la música Ya está Aquí está ¿Qué pasa? A ver Ey, ey La silla Qué gracilito Soy muy grande Pero a ver Mi taquita Mi taquita Mi taquita Mira, tienes aquí Tu bebida Ey, gracias Mi taquita Y el taquita Y el taquito Muchas gracias Tengo boletos Tengo boletos para ir al cine Y que no hayas Y que no hayas estado Todas las veces allí ¿Verdad? Espero que sí Pero puede que no También muera Lo veremos No puede ser La cartelera de este cine La cartelera de este cine No cambia Hola señor Del cinema ¿Cómo estás? A ver Vamos a ver No puede ser posible La misma película No puede ser Uy Pero cuánta comida Va a haber aquí ¿Quién se olvidó? Es todo el pechín Que te he preparado Ay, todo lo preparaste Tú Exactamente Ay, qué lindo Mira, tanta comida Tanta cosa Ay, eres tan lindo De verdad Y tan preocupado por mí Y viste que ya no tenía Nada que hacer Y viniste conmigo La verdad es que eso Me llena el corazoncito Muy bonito Y te mereces un premio ¿Y sabes cuál es tu premio? ¿Cuál es mi premio? Chicos Corren, corren, corren Le dimos un beso Spikerman Le dimos un beso Spikerman Por agradecimiento De ser tan lindo Dejen sus comentarios Si ustedes también creen Que Spikerman fue muy lento conmigo Adiós